Y mirad, son las siete y media y nada, voy a hacer el desayuno. Mirad, por aquí está la mochila preparada. Y voy a hacer el desayuno a Inara. Mirad, estoy calentando el café y el colacao de Inara. Mirad, la he preparado crispis y leche. Y por aquí tengo yo mi café, que luego cuando venga del cole desayunaré bien. Ahora mismo son las ocho menos veinte, así que voy a llamarla. Para que desayune, porque tarda mucho. Y aquí tengo subiéndose el vídeo. Para mañana. Bueno, para dentro de un rato. Buenos días, Aini. Buenos días. Y nada, va a desayunar porque hay que darnos prisa que nos vamos al core. ¿Estás contenta? No, no, no. Estoy contenta un poco, nerviosa. Bueno, ¿y eso? ¿Por qué estás nerviosa? Porque al principio íbamos y en realidad, con tanta cuarentena, pues me he puesto nerviosa porque hoy es nuestro primer día. Es verdad. A ver qué tal, ¿vale? Venga, vamos a desayunar deprisa, ¿vale? Vale. Y mirad, estos son los libros de Ainara. Ya los ha forrado ahora. Pero se le ha olvidado poner el nombre, así que voy a ponerle yo el nombre a todos. Venga, Aini, desayuna que nos tenemos que ir, ¿vale? No, 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 porque estoy nerviosa. Ya, pero venga, come. Y mirad, son bastantes libros. Son de Santillana. Y este de lectura tiene tres de matemáticas. Estos azules son los de matemáticas. Este de inglés. Y otro de inglés, que es ese de ahí. Y este que es el de religión. O sea que tiene bastantes libros. Bueno, chicas, y son las 9 menos 20 y en breve nos va a recoger mi padre. Así que ya estamos listas. Nada, mirad, me eché un poquito de corrector y me he dado un poquito de brillo. Ah, vamos, es mate. Pero un poquito de tono en los labios. Y un poquito de rímel. Y ya está. Porque bueno, pues con la mascarilla tampoco lo vamos a anotar mucho. Y eso, ya tiene Ainar. Ya está Ainar aquí preparada. Mirad. Este es un crez que me regaló mi amiga Lucia. Se lo regaló su amiguita. Es que es mi no. ¿Lo ponemos en la mochila? Sí. Lo vamos a poner en la mochila y ahora os enseñamos. Mirad, ya tengo el gel puesto. Aquí lleva otro dentro. Ya tiene sus libros preparados. La mascarilla que va a llevar ahora. Y otra de repuesto que tiene dentro. Mirad, ¿veis? La mochilita. Anda, mira, se ponía aquí. Para poner el nombre. Qué tonta. Y yo lo he puesto aquí en un lado. El caso es que decía que lo ponía, ¿sabes? Pero yo no me di cuenta anoche. Bueno, no importa. Esta se la voy a guardar aquí en un ladito. Y aquí le voy a guardar el almuerzo. Bueno, mirad. Y hoy por ser el primer día, Inara quiere batido. Y las galletas estas de dinosaurios que la encantan. Pero nos han dicho que nos van a dar un horario con lo que tienen que llevar cada día. Así que no sé. Bueno, se lo voy a meter aquí para que ella luego lo coja y se lo coma. Así que nada. Bueno, ya estamos preparadas para el primer día. Yo también voy a coger mi mascarilla. Voy a llevar gel desinfectante. Voy a llevar gel desinfectante. Aquí lo llevo. Y ya está. Y creo que aquí está mi padre ya. Y bueno, chicas. Ya estoy en casa. Son las 9 y 10. Acabo de dejar a Inara en el cole. La verdad es que me ha dado un montón de pena. Porque ya no puedes pasar ni nada. Voy a abrir para que se vaya ventilando todo, todo bien. Y eso, chicas. Lo que os estaba diciendo. Que ya no se puede entrar. Les miden la temperatura antes de entrar a todos, todos los niños. Por eso hay que estar un poquito antes. Y bueno, pues con mucha pena, la verdad. Porque que tengan que vivir esta situación, pues me da pena. Pero bueno, a ver qué tal se la da el día. Espero que bien a la 1 menos 5 tengo que ir a recogerla. Y a ver qué tal se le da el día. Y bueno. La voy a echar hasta de menos cuando haga las cosas de la casa. Aunque a mí la Inara no me da ni gotita de guerra, la verdad. Estoy aquí subiéndoos el vlog. De hoy. Y nada. He dejado todo ventilando. Y me voy a liar a desayunar ahora. A ver si me entra. Me voy a esperar un poquito. Voy a poner mientras también una lavadora. Porque hoy me toca limpiar también la parte de arriba. Hoy es miércoles. Jueves para vosotras. Y eso, chicas. Qué penita. Me ha dado, la verdad. Pero bueno. A ver. La vida sigue, chicas. Y nada. Ahora veré si desayuno un poquito. Me voy a liar primero a hacer las cosas de arriba. Y si me entra hambre ya desayuno. Y bueno, chicas. Son ya las 12 menos 20. Me he liado a limpiar. Entre que he limpiado la planta de arriba y la de abajo. Me he puesto a limpiar y he perdido la noción del tiempo. Mirad. ¿Veis estos libritos que están ahí? Se los regaló mi madre. Son de inglés. Y ya se los he colocado. He limpiado todo. Y la verdad es que esos libros están súper, súper bien. Son a partir de 8 años. Y están muy, muy bien. Y nada. Estaba cerrando ya lo que son las ventanas. Porque ya se ha ventilado todo bien. Me he recogido el pelo porque tenía calor de estar limpiando. Y porque aguanto súper poco con el pelo. Pues eso. Recogido. Me voy a soltar aquí un poquito de pelito que me gusta. Y nada. Y ahora me voy a ir a casa de... Voy a dejar la persiana. Y me voy a ir a casa de mi madre. Porque hoy ha hecho lentejas. Y a Inara le encantan. Y yo, para Bran y para mí, voy a hacer alítar de pollo. Pero lo voy a hacer con ajito y limón. Para darles otro toque. Y nada. Estoy aquí cerrando todas las ventanas. Porque ya... Ya lo tengo todo, todo limpito. Y nada. Eso voy a hacer... Acabo de tender también la ropa. Y nada. Voy a bajar un poquito para que no dé tanto sol. Y voy a correr las cortinas. Y bueno. Llevo toda la mañana pensando en qué tal estará ahí. Nara. Cómo estará llevando el día, la verdad. Y bueno. La he echado de menos, la verdad. Porque... Entre el confinamiento y todos los días que estábamos juntas leyendo, haciendo deberes y todo. Pues claro. La he echado mucho de menos. Y bueno, chicas. Voy a ponerme la mascarilla. Mirad. Voy a ponerme la mascarilla. Voy a coger el gel para luego ir a recogerla. Y nos vamos a casa de mi madre. Voy a recoger también las lentejas que la he hecho. Para luego cuando recoja mi padre del cole, pues ya venirnos directamente. Sé que nada, ya estoy lista. Y mirad. He limpiado el patio de fuera y está reluciente. Voy a... Yo voy a ver si... Vale. Pues ya nos vamos. Mirad. He regado también las plantas. Y está súper, súper limpito. Y la calle también la he limpiado. Que tenía unos hiervos. Que madre mía. Vaya tela. Bueno, chicas. Ya estamos en casa. Estoy liada con la comida. Voy a echarle sal. Para Bran y para mí voy a hacer... Alitas de pollo. Las voy a hacer con ajo y limón. Las estoy echando sal. Y le voy a echar ajito partido y limoncito. Y nada. Así las voy a hacer. Y por aquí hay nada. ¿Veis? Le estoy calentando las lentejas. Que acaba de venir del cole. Y bueno. No se ha dado mal el asunto. Para ser el primer día. Mirad. Las estoy dorando un poquito. Las he echado al limón. Y ahora les voy a echar el ojo picadito. Y mirad. Qué pintaza. Cómo va. Mirad. Os quería enseñar. Que tienen un calendario de almuerzos. Y mirad. Los lunes. Bocadillo. Martes. Dulces. Lácteos. Los miércoles. Fruta. Los jueves. Y los viernes. Día libre. Y nada. Así nos vamos organizando. Bueno chicas. Y son las tres menos diez. Y ya. Abranea y Nara están durmiendo arriba. La verdad es que ha venido bastante contenta del cole. Ha aguantado con la mascarilla. Ha aguantado con la mascarilla y eso. Y bueno. A ver si siguiendo las normas todo va bien. Yo al verla contenta pues parece que me tranquilizo un poquito más. Y me ha llegado un paquetito de Aliexpress con cositas que pedí para mi madre. Y os lo voy a enseñar. Mirad. La pedí gomas de estas que al abrir el paquete lo he rajado sin querer. Y claro. Pues se me han salido un poquito. Pero bueno. Mirad. Veis. Vienen un montón. Me parece que cincuenta o más. Por menos de un euro. Está bastante bastante bien. Y mirad. La he pedido esta fundita para su teléfono. Es de la mini. Y también esta otra. Que es de búhos. Son de búhos. Son súper súper bonitas. Y también hay Nara a mirar. A ver si lo podéis ver bien. Mirad. ¿Veis? La he pedido unos pendientes de Mickey. No sé si se ven bien ahí. Espero que los podáis apreciar. ¿Veis? Ahí se ven bien. Son de acero quirúrgico. Para que no la den alergia. También le he pedido estos que son de estrellitas. Ahí se ven mejor. ¿Veis? Y por último estos que son antialérgicos también. Con tuerca bien bien gordita. ¿Veis? Y son de florecitas. Ahí se ve. A ver. Si enfoca bien la cámara. Ahí. Ahí. De florecitas. Que estos se los voy a poner en nada ya. Para que no se la cierren los agujeros. Así que esto es lo que pedí. Y mirad. Ahora estoy viendo Largueñano. Que ya va a empezar la novela. Y mirad. Ya empieza la novela. Así que nada. Voy a verla hasta que se despierta Inara. Y luego iremos a casa de mi madre. A dar un paseíto. Y a llevarle las cosas. Mirad. Ya son las cuatro y media. No tardará en despertarse Inara. Y mirad. Le he partido jamoncito. Y por aquí un lastimel. Y nada. Aquí estoy viendo la novela. Y ya no tardará en despertarse. Y mirad. Se ha despertado Inara. Hola Ini. Hola mami. Cuenta que tal el cole hoy. Muy bien. Muy bien. Estaba un poquito nerviosa. Porque todavía toca otra clase de mayores. De mayores. Pero no creo que a mí nos ha tocado el mismo patio. ¿Otro patio te ha tocado? El patio de atrás. Ah. ¿Y qué tal tu nueva profesora? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Os va a mandar muchas tareas? Bueno, sí. Pero es que yo no entiendo una cosa. ¿El qué, cariño? Es que lo que pasa es que la profesora nos ha puesto un papel de que tenemos que merendar. Sí. ¿Sabes dónde la ha colgado mamá? En el frigorífico. Para que no se nos olvide lo que hay que llevar de almuerzo. Ponte por eso, por favor. Sí. Ahora vas a verlo. Y mirad. Aquí va a comer jamoncito, el láctime. Y nada. Ya se acaba la novela. ¿Veis? Y empieza Mercado Central. ¿Veis? Está el tiempo y ahora empieza Mercado Central. ¿Qué? Mañana. Ya ponte el bocadillo. Bueno. Ya ponte el bocadillo que es mañana. Sí. Pues pasó mañana. Cuando pase el interés del bocadillo, ¿puedes comer una tableta de chocolate? No. Mira. Mañana es jueves. O entonces toca fruta. Y el viernes puedes elegir. Ya te lo explicaré eso bien, mamá. ¿Vale? Mañana. O sea, que toca fruta mañana. Sí. ¿Entonces una manzana me puedo llevar? Es que la manzana, si te la pelo, se queda muy negra. Mejor o plátano o uvas. ¿Vale? Vale. Bueno, las uvas tienen muchas pipas. Uvas, uvas, surra. ¿Uvas? Sí. Vale. Y nada, vamos a casa de mi madre un ratito, ¿verdad, Aini? No, no, un ratito. Hola, chicas. Ya solo a 9 menos 20. Hemos llegado hace ya un ratejo. De casa de mi madre que ha estado ahí, Nara, pues dando unas vueltecitas. Con la bici y mirad, por aquí tengo pescado que la estoy haciendo a Ainiara de cenar. Estoy toca pescado con un poquito de zanahoria. Y nada, ya la he llevado el postre. Se está poniendo el pijamita. No, estábamos con el pijama. ¿Estás puesto ya el pijama? Venga, pues póntelo, ¿vale? Muy bien, cariño. Bueno, y nada, ¿se va a poner un poquito de divos? Eh, siempre a mi madre me ha subido mi bolso. ¿Eh? Me ha subido mi bolso. Bueno, da igual, luego lo sube. Y nada, estoy terminando. Abre las puertas, me no mime. Y nada, estoy terminando de hacer la cena. Y me voy a liar a editar. Y mirad, aquí le llevo ya la cenita y Nara a su zanahoria. Y su pescado, ¿verdad, cariño? Y ya se ha puesto el pijamita. Oye, chico, que no os lo he dicho. Que en realidad, un chico que se llama Javi. Sí. En realidad, tiene una perita que se llama Mary. Es muy gordita y mucho más chiquitita que nunca. Sí, ¿y has ido a dar un paseo con ella hoy? Sí. Es chiui, 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 chiui. Y mirad, aquí tiene, pues eso, pescaíto con zanahoria, ¿verdad, cariño? Qué tonto, Patricio. Está viendo Bob Esponja y de postre, pues unas natillitas por aquí de choco, ¿verdad, cariño? Porque hoy ha merendado Azimel y eso. Y mirad, por aquí os voy a editar el vlog de hoy, o sea, de mañana, para que lo tengáis listo. Y bueno, chicas, ya he dormido Ainara, ya ha cenado. Y nada, mañana otra vez la vuelta al cole y ya empezamos con las rutinas de invierno prácticamente. Ya vuelve la rutina de todos los días, de baños, cenas y a la camita pronto para que esté descansada para el día siguiente. Y nada, yo ahora me voy a subir a bañar, voy a terminar de editaros el vlog y hacer la miniatura mientras veo Mujer, la serie esta de Antena 3, que hoy también es, aunque sea miércoles, jueves para vosotras, pero esta semana la va a haber tres días. Y nada, daros las gracias por estar otro día más con nosotros. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo.